La edición de la Copa Chirripo 2024-2025 tendrá dos grupos de 8. Comienza el 6 de octubre y la final será el próximo 23 de febrero en la cancha de San Gerardo de Rivas. El grupo A tiene a Tierra Prometida, Herradura, San José de Rivas, Canarios, Racing, San Andrés, La Piedra, Plantel Municipal y Rivas. Y el grupo B a Pueblo Nuevo de Cajón, Gym City, Los Reyes, La Linda, Atlético del Valle, Arco Iris de Cajón, San Gerardo y Los de Siempre. Lo veo muy competitivo este año y gracias a Dios está bien competitivo y esperando a ver si volvemos a repetir la final. Ahí vamos bien, digamos, hay que seguir trabajando en eso. Varios veces que lo he jugado, la segunda vez que lo he jugado con este equipo, es la segunda vez que participamos en este torneo. Como les repito, es una gran expectativa de parte de nosotros porque queremos, si es posible, y vamos a intentar ser campeones. Llegar a 18 años de historia le pone un significado especial a esta edición de la Copa Chirripo. Bueno, actualmente la más longeva del cantón, ¿verdad? Sí, no es fácil sostener un evento de este tipo y menos ir en crecimiento, ¿verdad? Menos eso, ir en crecimiento es muy difícil, pero bueno, como te digo, la bendición es de que los equipos nos han apoyado y vamos a estar ahí mientras los equipos nos siguen apoyando, ¿verdad? La comunidad de San Gerardo se siente muy complacida, muy orgullosa de poder seguir organizando este evento. La comunidad de San Gerardo destaca la importancia de esta Copa que viene de la mano con la carrera, como las dos grandes actividades que reúne a muchas personas en ese fin de semana. Es un evento complementario, pero de suma importancia a la carrera, digamos. El domingo siempre era una actividad que queda como suelta y este año o estos años hay un gran realce y nos visita mucha gente y todo eso, entonces es de suma importancia, es un evento muy importante. El actual campeón de la Copa Chirripo es Herradura de Rivas.